La realidad argentina cambia minuto a minuto. De aquel lejano Macri de la semana pasada, recién le decía la ministra, que dio, yo diría, un muy pobre discurso de un minuto y medio apenas, el de ayer, discurso de media hora, al de hoy en la Unión Industrial Argentina. Yo no quiero exagerar, pero hoy yo por lo menos vi un estadista. Vamos a ver y escuchar un poco al presidente. El fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tengamos más de un tercio de los argentinos en la pobreza. Todos tenemos que ceder en algo si queremos avanzar. Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Bueno, tiene que ser la última. Esto decía Macri justamente, si no me equivoco, esto es lo que decía ayer. Yo creo que el contenido y el tono del discurso de Macri de hoy es exactamente el que venía buscando sin éxito estos últimos días y yo creo que finalmente dio en la tecla. Yo no sé, recién se lo decía a la ministra, no sé si es lo que quieren escuchar los grandes factores de la economía, pero sí, no tengo dudas, es lo que quiere escuchar tal vez la gente. El pequeño ahorrista que se refugia en el dólar a causa de esa psicopatología argentina que tenemos con la divisa. Y yo creo que esa última afirmación no fue precisamente feliz, cuando dijo que esta no es una crisis más, pero es la última. Y la verdad es que no hay forma de saber si será la última. Bueno, esperemos que no, por supuesto, pero ¿para qué exponerse a otro pronóstico innecesario? Porque además la situación de hoy es mucho menos dramática que la de crisis anteriores. Hay espaldas, existen 53 mil millones de reservas que son suficientes para sofocar cualquier corrida. Las empresas no están endeudadas, los argentinos no solo dejan sus depósitos en el banco, sino que siguen depositando pesos y dólares y el FMI y el mundo apoyan fuertemente al gobierno argentino. De hecho, hoy Donald Trump apoyó fuertemente al presidente Macri. Entonces, yo creo que en su discurso de ayer, Macri ocultó a los verdaderos responsables del desastre que le tocó administrar, tal como lo hizo al momento de asumir, ustedes se acuerdan. Pero hoy los nombró, con todas las letras, habló de los que nos llevaron al fracaso durante 70 años. Y claro, parece que esos 70 años de historia se resisten, con uñas y dientes, a convertirse definitivamente en un pasado que no debe volver. Ahora yo pregunto, y retomo algunos conceptos de los que estaba conversando con Patricia Bullrich. ¿Alguien puede pensar que el incendio económico de la semana pasada no está directamente vinculado con las escandalosas revelaciones de los cuadernos de Centeno? La economía estalló, fíjense, en el preciso momento en que estaba por producirse el testimonio más importante, que es el de Ernesto Clarence, cerebro de las operaciones financieras para lavar y fugar dinero de la corrupción al exterior. A ver, si Clarence dice todo lo que sabe, hoy es testigo, protegido, la familia, arrepentido, la familia Kirchner terminaría de hundirse y tal vez Florencia, ojo con esto, porque podría acabar presa. Es la única integrante del núcleo familiar de los Kirchner que no cuenta con fueros. Y esto preocupa mucho a Cristina. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ofreció colaborar con la justicia argentina para rastrear las inversiones, las cuentas bancarias y las propiedades incluso que el kirchnerismo oculta, se sabe, en distintos estados de la Unión. Pero además, los cuadernos dejaron en evidencia el vínculo de Cristina Kirchner con las Islas Seychelles. Ustedes se acuerdan, recordemos que en enero de 2013 viajó a ese paraíso fiscal con la excusa de una insólita escala a la vuelta de un extrañísimo viaje a Vietnam. Bueno, se sabe hoy que en Seychelles figura la sociedad Grains LTD, que es una máscara que oculta empresas de Lázaro Báez y de sus hijos. Y estas firmas recibieron pagos multimillonarios, atención, y según todo indica, Lázaro Báez es Cristina Kirchner. Y el caso más importante, crucial y a mi juicio menos mencionado durante estos días, es el veto a la candidatura de Lula por parte del Tribunal Superior de Brasil. Porque el espejo de Lula es la pesadilla de Cristina Kirchner. El expresidente está preso e imposibilitado de presentarse, de hecho, a elecciones. ¿Y qué pasó? No se produjo en Brasil ningún 17 de octubre, y es improbable que se produjera aquí si el Senado le quitara los fueros a Cristina. Habida cuenta de que la expresidenta cuenta, digámoslo, con un apoyo mucho menor que el de Lula, y viene de una derrota con el desconocido, con todo respeto, Esteban Burrich. Tampoco hay que minimizar las declaraciones de Patricia Burrich, recién hablamos con ella, en relación con que se estaría cerca de encontrar, ella lo dijo, containers con dólares escondidos. Entonces, en este contexto, ¿quién está detrás de la corrida? Ahora, después Tetás nos va a hablar de las razones técnicas, pero yo quiero hablar de las razones políticas. Yo no soy a efecto de las teorías conspirativas, sin embargo, más allá de las miradas personales, las conspiraciones de verdad que existen, y en este país tenemos a muchos de los mejores discípulos de Maquiavelo. Más aún cuando se juega la libertad ambulatoria de una Cristina Kirchner dispuesta a prenderle fuego al gobierno antes de correr la suerte de Lula. Hay un audio de Carrió, un video que yo quiero que compartamos, una comparación que hizo con el documento de Allende en Chile. A ver si lo podemos ver. Porque yo les digo a los militantes golpistas, se lo dije a Maquiavelo, les dije, no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Así que, queridos, si ustedes quieren hacer el golpe, me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salgo, y Maquiavelo tampoco. Bueno, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, pero no fue lo único que dijo Liguita. Dijo que, en un tuit, los mejores funcionarios son Quintana y Lopetegui. Y se pregunta algo interesante, ¿no será esta la venganza de los laboratorios por haber bajado el 70% del precio de los medicamentos oncológicos del PAMI y limitado el valor del resto de los medicamentos? Yo los apoyo, dice Liguita, y la verdad está en lo que no se ve. Esto tuiteó la diputada. ¿Ustedes recuerdan quiénes fueron los principales impulsores de la caída de Ilia? Sí, ese mismo sector que hoy denuncia Carrió. Por otra parte, alguien puede desconocer, recién lo hablábamos con la ministra, que hay grupos muy poderosos que aparecen denunciados en los cuadernos y en la trama que aún falta desanudar, que es mucho. Entonces, ¿cuál ha sido el papel del kirchnerismo en la corrida de la semana pasada? Yo quiero decir esto, el kirchnerismo conserva todavía hoy un poder de fuego enorme. Un ex gobernador patagónico, hablo de Jorge Sovich, quien conoció de cerca los manejos del kirchnerismo, fíjense lo que dijo, para mí son impresionantes estas palabras, esto es del 2007, presten atención, porque hay una información muy valiosa que nos da. Entonces van a manejar los hidrocarburos, van a manejar el gas, van a manejar la plataforma marítima. ¿Ustedes creen por casualidad que este clima, este clima violento que hay en Santa Cruz, es solamente por un reclamo salarial? No, porque este clima violento se gesta, porque la gente dice, las empresas pesqueras las maneja este grupo, el gobierno lo maneja este grupo, el resto lo maneja este grupo, y entonces aquí, lo que se está dando ahora, lo mismo que hicieron en Santa Cruz, ahora lo van a replicar en Argentina. Entonces nosotros vamos a estar presos de un poder económico que va a tener una caja salvaje. Un poder económico con una caja salvaje. Y yo no sé si el kirchnerismo, que recordémoslo, se habla de 36 mil millones a 200 mil millones de dólares, eso realmente es un poder económico salvaje. Ahora bien, esto que dice Sovich, son afirmaciones del 2007. Ahora, si ese poder acumulado era hasta el 2007, imagínese el que llegó a tener en 2015, después de dos gobiernos más. Bueno, hubo muchísimas operaciones y con su torpeza habitual, varios de estos operadores dejaron sus huellas digitales ahí, después de haber comido dulce de leche con los dedos. Hagamos un repaso. Diego Brancatelli tuiteó, me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana no van a tener dólares para vender ni retirar. Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irían mañana. No es opinión, sino información. Bueno, exactamente el mismo mensaje tuiteó Luis de Lía. Y bueno, la torpeza muestra la mano que mece la cuna de estos dos bebés de pecho. Ambos obedecen a los dictados de la misma persona. ¿Quién pudo haber dado la orden? A ver. Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay, sí, sí, te cante! Lo sospechaba, lo sospechaba. Bueno, en varias provincias hubo llamados a la violencia, perfectamente orquestados, lo conversábamos recién con la ministra Burlitz, por dirigentes políticos kirchneristas y aliados estratégicos de la izquierda. Al mismo tiempo que se viralizaba el tuit de Brancatelli y de Lía, Juan Monteverde, atención con esto, edil de la agrupación Ciudad Futura, dijo esto en el Consejo Municipal de Rosario. Presten atención porque es tremendo. Cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a querer prender fuego a este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta. Yo voy a estar con la gente y con la nafta. Ustedes se dan cuenta, bueno, en distintas ciudades de Mendoza se produjeron intentos de saqueo, perfectamente orquestados. En los videos, de hecho, se puede ver cómo los saqueadores son conducidos por punteros que le dan órdenes muy precisas. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta operación macabra? Grupo kirchnerista, por supuesto. De hecho, fue detenido, atención, un militante que responde al diputado ultra kirchnerista, Guillermo Carmona. No se puede jugar con aquella gente que menos tiene y con aquella gente que sufre las verdaderas necesidades. Lo conversábamos con la ministra. Hoy murió un chico de 13 años en uno de estos intentos de saqueo, insisto, perfectamente orquestados. Están matando, están mandando chicos a morir. Hay responsables con nombre y apellido, el diputado kirchnerista Marcos Di Palma, muy triste. Ayer no tuvo el menor pudor en agitar el fantasma del helicóptero. Desde su Twitter dijo, tiene una idea, si Mauri llama a CFK para que lo ayude en el mensaje, porque ni grabado lo puede hacer el muchacho. Y remató, qué recuerdo, y una imagen tremenda. Tremendo, dice, espero que lo vea mi amigo Mauricio. E ilustró esta oda a la democracia con esa imagen, con un helicóptero. Son golpistas. Este señor que es diputado no puede ser diputado y golpista. La verdad es que no son compatibles la democracia con los golpes de Estado. Este incendio se produce, además, justamente 10 días antes del lanzamiento del peronismo para las elecciones de 2019. Y bueno, en este escenario convulsionado, Sergio Massa tuvo un día agitadísimo, porque compartió un asado con intendentes peronistas, cercanos a Cristina Kirchner, y tampoco tuvieron reparos en mostrarse encendiendo el fuego para tirar algo en la parrilla, mientras un intendente dijo, no nos olvidemos que Cristina mide mejor que nadie en nuestro distrito, y con esta crisis subió un par de puntos. Miren ustedes el nivel de canallada, quiero decir, cómo se está especulando con esto. Dijo esto, bueno, por supuesto, mientras avivaba las brasas del asado. Pero después, además, se reunió Massa con los gobernadores. Ahora, ¿no serán los bomberos incendiarios de siempre? Les voy a contar un dato pintoresco. La primera brigada de bomberos fue creada en Roma en el siglo I a.C. y era una fuerza de 500 hombres, fundada por Marco Crasso. Crasso, no Lavaña. Marco Crasso era un magnate que llegó al Senado romano a través de la política y de los negocios. ¿Cuál era uno de los grandes negocios del senador? Bueno, su fuerza de bomberos privada, que le vendía servicios al Estado, y por supuesto también a los particulares, y cuanto más grandes eran los incendios, tanto más grandes eran las ganancias. Y muchos notaron que desde que Marco Crasso creó su empresa de bomberos, los incendios habían aumentado de manera realmente preocupante. Pronto se supo lo que muchos sospechaban. Eran los propios bomberos los que encendían los edificios para justificar, bueno, el lucrativo servicio del senador. Los bomberos de Crasso sabían perfectamente cómo dejar los incendios latentes, dónde iniciar los focos, para que el fuego resultara aterrador. Porque además, el precio de los servicios se pactaba en el momento mismo en que ardían los edificios. Es decir, ¿se puede negociar con el bomberismo racional, por así decirlo, mientras se incendia tu casa? Bueno, yo creo que muchos están jugando a esto. Más aún, si la propiedad quedaba destruida, el propio Crasso compraba el terreno devastado apenas por monedas. Así el senador llegó a ser el dueño de la mayor parte de las propiedades del Imperio Romano. Las coincidencias de la Argentina con la historia universal de verdad que son asombrosas. Hemos tenido un senador que se presenta todavía como el gran bombero de la Argentina, siempre presto a pagar los incendios con nafta. Me refiero al senador Dualde, que llegó a la presidencia a fuerza de combustible y fósforo, si ustedes lo saben, en medio de las llamas económicas. Bueno, fue patético, para mí, patético, ver a Dualde con su equipo de bomberos, que se resiste la jubilación, ya es hora. En ese encuentro, Piñanelli dijo, vemos la situación económica y decimos, otra vez sopa. Sí, esa sopa hecha con gasoil, querosén y pólvora. ¿Es necesario recordar qué hizo el bombero Dualde el 20 de diciembre del 2001? Mirá lo que dijo, dijo, o el presidente cambia o habrá que cambiar al presidente. Mientras Rodolfo Daer, titular de la CGT, vociferaba en diciembre del 2000. Hay que sacar a este gobierno a las patadas. ¿Le suena familiar? Ahí veíamos recién el tuit de Dipalma. El tiempo, afortunadamente, no pasó en vano. Algo, quiero creer, hemos aprendido. Por ejemplo, que la caída de Fernando de la Rúa no fue una poblada, sino un golpe de Estado, llevado a cabo por la misma brigada de bomberos incendiarios de siempre. El incendio de hoy lo explican los 200.000 millones de dólares que se robó el kirchnerismo, cuya única política fue un plan de saqueo sistemático durante 12 años. El gobierno anterior se financió con los precios de los commodities, con las reservas, hasta que se acabaron. Yo les recuerdo a los bomberos que se rasgan el uniforme por el precio del dólar, que antes existía un cepo y que el común de los mortales no tenía siquiera acceso a la divisa. Y de paso, les señalamos a los bomberos que la Argentina, siguiendo la receta populista, hubiese quedado dentro del cepo que hoy asfixia a Venezuela. Esa Venezuela que no solo no tiene acceso al dólar, no tiene siquiera acceso al papel higiénico.